Dile vuelta a casa y era Mauro que estaba saludando Ah, mirá, ¿te conoció a vos? Mentira, el chabón tocó bocina y dijo, a esta me la como Ah, uy, y la Gisela Te conoció, te conoció, sí, sí Déjate conmigo, así parada Antonio, un poquito de esta ensalada ¿Te estés filmando igual, eh? Ay, no, no, firme, por favor No, después la voy a subir, oíle que yo subo footy Ay, sí, son muy malos ¿Viste? Bueno, esto también va a... ¿Qué, Gisela? Salió filmado esto, eh No, pero ¿sabés qué me pasó? ¿Qué? ¿Tú te lo agarrás de él? ¿Tú te lo agarrás de él? Ah, sí, te lo cortó A ver, a ver, están ganando la tripa No, no, yo me la agarré, tonto ¿Viene que cuando está con Nico de nuevo no grita así? Ay, qué bueno, ¿viste? Y Mauro nada que ver con Karen Karen es muy, como dijo, según como la... Acá tiene un carácter de miércoles, Karen Y mi madre dice Ni perrito Ahí salimos, así la posteamos después Ah, el otro también, sacaleche Ah, el otro es negro, yo discrimino a los negros, ¿sabía? Sí, claro Ahora vamos a tener un presidente No, pero estaban haciendo... Este día ya Estaban mirándolo